Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. ¿Por qué no salir de esta vida? ¿Cómo sale de un banquete el convidado pleno y feliz? Con esta pregunta retórica del poeta romano Lucrecio, Así estamos agradecidos al banquete divino de perdón, de salvación y de vida eterna, según la enseñanza del Evangelio. Jesús dijo, El reino de los cielos y la salvación es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, Digan a los convidados, he aquí he preparado la comida, mis toros y animales engordados han sido sacrificados, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan por tanto a las salidas de los caminos, y llamen a las bodas a cuantos encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Con esta parábola singular, nuestro Dios lo está llamando a usted, al banquete del perdón y de la vida eterna, como lo hizo con todos nosotros. Padre eterno, gracias por llamarnos a tu mesa de perdón, de salvación y de vida eterna. Permite que siempre escuchemos tu voz, y obedeciéndote obtengamos la vida eterna. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web, radio wesley.com Gracias por ver el video.